Más allá de los datos técnicos de la caída en ventas, también es la percepción que uno tiene en el local, en cada uno de sus emprendimientos o comercios, pero también en la calle, el movimiento que hay en la calle. Mirá, el análisis es bastante complejo, me parece que tienen que ver, se dan un montón de cuestiones. Por un lado, la cuestión económica de esta inflación, este flagelo que tenemos los argentinos y que tanto lamentablemente naturalizamos, inflación mensual y anual, es impresionante. Uno no puede dimensionar que lo tengamos tan naturalizado, que desdibuja mucho después la función económica de un comerciante, un empresario a la hora de planificar, y que sin duda también se ve reflejado en el poder adquisitivo del consumidor. Básicamente, es el peor de los impuestos, la inflación, y recae sobre el asalariado, y es quien consume mucho. En este caso se da esa cuestión, por un lado lo económico de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, pero también se dan unas cuestiones particulares que estamos en un año electoral, generalmente los años electorales generan mucha incertidumbre, más de la cuenta de la que estamos acostumbrados, y me parece que también hay una especulación del gente en, bueno, vamos a ver qué pasa, no hagamos un consumo, es un consumo más especulativo, porque no sabemos qué puede llegar a suceder. Eso también me parece que se ve reflejado inclusive en las compras en efectivo, con tarjeta, te piden el consumidor, los clientes te piden qué consumo tenés con tarjeta, cuál es el precio, cuántas cuotas, porque eso también hay una especulación del consumidor de pagar en mayor cantidad de cuotas, para que se licúen los pesos, pero bueno, el escenario en general es complicado. Eso recaeó en esa baja de consumo que vos bien mencionabas. Hablabas de año electoral y estamos en un mes electoral también. ¿Esto implica o también tiene su influencia en paralizar un poco los planes de inversiones o de compras que pueden tener los ciudadanos, esperando a ver qué pasa? Sí, sí, yo creo que efectivamente es así. Uno cuida más el bolsillo porque no sabe lo que puede pasar. Quien dependa de un salario, no sabe qué puede llegar a pasar, cuánto va a aumentar el supermercado el mes que viene cuando tengan que hacer la compra, la carnicería, la verdulería, estamos hablando de consumos básicos. No hablemos de consumo de lo mejor de productos, como en el caso nuestro que vendemos un producto de lujo, pero hay una especulación en el consumo por estas cuestiones. Esas decisiones de consumo tienen que ver fundamentalmente con los motivos que te decía anteriormente y también que estamos en un año electoral que no sabemos qué puede pasar porque tampoco uno avizora un futuro seguro. Nadie sabe qué va a pasar, nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar el año que viene.